La gota de rocío El cielo se cayó Y en ella el amor mío Las caritas se lavo Pero era tan temprano Que no salía el sol Y se daron las manos Y mejillas de mi amor Creí que las estrellas La iban a buscar Y que en su cara bella Se ponían a jugar Me dijo tengo frío Acércame calor Y fui con tanto brillo Que encendí su corazón Y mientras la besabas Me dijo en un temblor Eso es lo que faltaba Para que saliera el sol Oh gota de rocío No dejes de caer Para que el amor mío Siempre me quiera tener Siempre me quiera tener Oh gota de rocío Siempre me quiera tener No dejes de caer Siempre me quiera tener Para que el amor mío Siempre me quiera tener Oh gota de rocío No dejes de caer Gracias por ver el video.